¡Hey, hey, hey! ¡Buenas los cabros! ¿Cómo están? Hoy les traigo otro ofertón de Eneva. Así es, porque este fin de semana los amigos de Eneva les traen otros 30 juegos por 5 dólares. ¿Cómo cuesta eso, Juan? ¡Como 3.500 pesitos! Y hay títulos como Skyrim, Metal Gear Solid V, Gears of War 4, Fallout, Tomb Raider, Overcooked, Outlast, Batman Arkham City, Resident Evil 0, May God, Batman Arkham 8. Así que les dejo el link en la descripción para que vean qué juego les tinca y se los compren. ¡Yey! Y recuerden, solo en Eneva.com encuentras los juegos más baratos. Link en la descripción. Porque una locura... Voy a cometer... Yo no estoy esquizofrénico aún, ¿cachai? Pero yo te di click, te cliqueé, ahí, en toda la cara, ahí, te cliqueé. ¿Ah, cliquearme? Ven a cliquearme, po, weón. Ya, bojame, no, pero no, 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 ese cliqueo. ¿Está cliqueando usted? Oh, oh. ¿Me votó? Con la... Ah, dice ahí, po. ¿Cómo le dan las manos? No me acuerdo. Las manos hacia arriba. Ya, cuando le da y listo, po. Las manos hacia abajo. ¿Y cómo lo gorila? Arriba dice jugar, creo, dice A. ¿Una, perdí a la vieja? No sé qué, weón. No sé cómo le dan las manos. Ahí está. Erí unos sopandas extraños ahora, raros, weón. Feo, mírenlo. Sí, como que me da asco, me encanta de matar. Uy, que feo, weón. Es feo. ¿Quiénes sois vos? Focus a los verdes. Nosotros teníamos... Nosotros teníamos... Un osito que era bien bonito que se conectaba así. Bueno, si yo soy un natal, yo no se cambia ropa, guatú ya, weón. Guatú. No me voten, guate, haciendo arreglos. Pero si no queda nada, weón. Tirémonos y espatemos. Ahí me mataron. Yo estaba FK, weón, se los dije. Yo también estaba FK, weón. Tienes un culiado viendo y me mató. Veste, culiado, trijardero, weón. Mátalo. Edgar, aniquílalo. Yo no jugaba. Aniquílalo por trijard. Me matemos, weón, pa' que apartados desde cero, weón, por la chucha. Sí, mátense los dos, suicídense. Mira qué maricón, weón. Mátalo. Edgar. Veste, suicídate. Suicídate con él. Edgar, no. Suicídate con él por maricón. Es que ya se me pasó el lá... Mira, qué chato, weón. Qué maraco. Enterralo, weón, netgar. Ah, maricón. Netgar, penetralo y mátalo. No, mafla. Mafla, no. ¿Qué estáis haciendo? No, machete. Tomás. Oh, mire, lo pone el hoyo. El culiado. Los weón, estería lag, puh. Te fuiste de fuego. ¿Cómo eso, culiado, feo, weón? No quiero, cabrón. Yo voy a entrar, weón. Usted juegue nomás. Pásenlo bien. Ah, lo tengo aquí, uno V1, el culiado. Encima se escucha mal, weón. Sí. Pero si el otro verde. Ah, ya, perdón. Suelta, weón. Ahí está el... Sale, su culiado. Suelta, me la... Mira, se agarró mi barba, Edgar. Se cayó, ahí está, por pollo. No, ¿por qué? Vamos, vamos, vamos. No te metáis, sensei, y la culiado también. ¿Qué pasa? Pelea. ¿Con qué te clares? No, este no. Puta la, wea. No, no agarró los dos de la barba, weón. Tranquilo. Mi cabezazo son efectivo, al toque. No, 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 no. Sin banda, te... Me está ahí weeando, weón. Está allá abajo el mente. Gráficos. Mira, don Doña. Es el que tenéis que votar. Ahí está, mira, te lo dejo. Ah, bueno, gracias. Vamos por el otro guardecito. Aprovecha que está afk, weón. Es que no es afk, es que veo todo asaltos. Ven para acá, culiado. No, otro va a chandalar. Lo tengo, lo tengo, don Doña. Mira, tira lo pa' fuera, weón, por el laguero. Échalo, échalo, échalo. Estoy con internet, pero veo todo asaltos. Ahí está, ahí está. Lo tengo, lo tengo. Puta la, wea. No me agarrís de la barba, weón, patojo. Y la concha de tu madre, weón. Ah. No, es que puedo jugar. ¡Trégate, mierda! ¡No, qué hue... ¡Crucifícate, concha de tu madre! ¡Cágete, mierda! Ya, don Nicolás. Ya, don Doña. Gane, don Nicolás. Se cayó el bestia. Gane, don Nicolás. Don Nicolás. Calmao, te puedo hacer el helicóptero de la muerte. Don Nicolás, culiao. Don Nicolás, culiao. Don Nicolás, culiao. Ah, no alcancé a botarte, weón. Don Nicolás, deténgase. Don del bestia lo retas porque mueres. Déjame pegarte un poco, weón. Un poquito. Don Nicolás. Déjame ablandarte. Peínate la mecha, culiao. Peínate la mecha. Para toda la mente. Si no podía hablar, pon mafla por la chucha. Ahí sí. Deja agarrarme el pelo, maricón. Se me cracho. Me pasó la misma hueá que la última vez. No, pero es que se había quedado pegado igual que la última vez. Como que empieza a mover, empieza a mover en cámara lenta. Pues no me grites, postdoc. No me levanten la hueca, me duele. ¿Cómo? ¿Así? Ya, no grites. ¡Así, conchituar! ¡Así! No. A la hueá, ¿por qué? Me voy a emitirnos pa'lante. Me hizo cagar pa' el chico. Me hizo cagar pa' el conchituar. ¿Estáis listo, bestia? ¿O no? No, 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 no. ¿Qué pasó? Estáis terrible, rosado. Y tu cable suena mal. En un modo de juego culiado raro. ¿Toc contra el Dock o no? ¿Gang Bang contra el Dock? ¿Así era o no? No. ¿Cuándo empezamos a usar el avión? Como, espérame un chiquitito. El Dock quería que le hiciéramos un Gang Bang. Dock, me voy a salir ya en vitamino. No, puta la hueá. Dos horas después. Ahora el juego me inicio sin audio. Hola, sensei. ¿Cómo está ahí? No, 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 no. Unos compitos pa' calentar. Pa' calentar, pa' calentar. Pa' calentar, no, pa' calentar. Pa' calentar, pa' calentar. Pa' calentar, pa' calentar. Pa' calentar, pa' sensei, sensei. Pa' calentar, pa' sensei, sensei. Una calentadita. Pero me voy a por la chucha. Pa' tu hiciéramos dos veces. Una calentadita, pa' sensei. Pa' que practiquemos ahí. ¿Qué estáis tratando de hacer, un búho pelado, culiao? Te caché, güey. No. 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 Me caí, güey. Creo que pasé cagando. Cuidado con la tabla, güey. No, 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 no. No hiciste nada, eh. No hiciste nada y ganó, güey. Bueno, por lo menos no gana el oso culiao. Don Doña de ganador. A vos te gusta la tubula del oso. A vos te gusta agarrar la tubula del oso. Chancho, concho de tu madre. Te mato, te mato, te mato, te mato, hijo de perra. Oso más duro, güey. Confirmado, güey. Estamos viendo una película porno, güey. En Gambist. Suéltame, oso, concho de tu madre. Sensei. Ayúdame, sensei. Me tiene agarrado los cocos, Doc. Doc, suéltame la manito, güey. Suéltale, sensei, güey. Cuatro ojos culiao. Yo le voy a pegarle, yo le voy a pegarle. Me he agarrado esos por menos, güey. Suéltame. Oh, me pite al Don Doña, güey. Cabezazo. Ahí está. Pero, sensei. Oh, le pedí a usted, disculpe. ¿Qué güey te pasa, verde, culiao? Toma, culiao, toma, toma, toma. Sensei, lo tengo, loco. Cabezazo no jutsu. No quería usar esta técnica, güey. No jutsu. No. No. Ay. Espíjame. Ay. Oh, te sentí como tres veces, güey, en el aire y te volví a agarrar. Güey, tenemos problema con este verdecito culiao, güey. Le está pegando a mi sensei. Mira, le está haciendo bullying, güey. Se agarró de la tula a mi sensei y no la soltó mal, güey, maricón. Lo tengo con la UFC, güey. Ah, cabezazo. Ah. Ah. ¿Por qué no se muere este chancho, concha de tu madre que tiene, güey? Tranquilo, tranquilo. Pero ¿por qué? Mira, tranquilo, tranquilo. Nunca lo dejáis pelear. Sensei, esto es práctica. ¿Cómo lo hemos entrenado, sensei? El oso, güey. Toma, concha de tu madre. Ah, ¿qué pasó? Y el oso murió ya. Lo mató al Jaime, creo. El oso acabó. Lo maté, lo maté. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Podemos pelear tranquilo. La delica del de Blade, güey. Nunca falla. Oh, manso, güey. No, no, no. Oh, no. Me dio salto, güey. Pikachu. Ay, ay, ay. Trégame todas mis cosas. Ay, ya, cagó. Ah, la güey se soltó. Yeah. Me pilló un oso, güey. Aquí está. Ay, yo quiero matar. Ay, yo quiero matar a ese oso. No, déjame matar a los osos sin suicidio, güey. Sin suicidio. ¡SUICIDIO COLECTIVO! No, 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 no. No, me tiene agarrado a este coche. Salvado. Che, tu madre. Esperate, esperate. ¿A dónde? Oso. Eso, eso. Se escondió el oso. Se fue el oso. Se fue para acá. Aquí huele, aquí huele. Aquí huele que está por acá, el culo. Me caí, güey. Si me caí. Güey, está escondido aquí atrás, güey. Sáquenlo de aquí. Aquí está el culo. Jajajaja. Jajajaja. Güey, güey, güey. Péguenle, güey. Sumare. Péguenle, güey. Güey, güey. Compárenle. Oh, sobreviviente. Oh, no. Se me cayó. Sáquen la basura y después peleen, cabrón. Oh, este verdecito que le gusta. Me tiene una fijación a mi sensei, güey. UFC, güey. UFC, mira, güey. ¿Por qué no puedo pegarle el verdecito este que contiene un hack? Estoy seguro que es hack yo. Lleado. Cabeza de Sonoyutsu. Cuidado. No, me he llegado con una arma. No, 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 no. No sé qué pasó. Me estoy tratando de filmar de donde sea. No sé qué está pasando conmigo. No sé dónde estoy. Ay, me vi. Oh. No sé dónde estoy, güey. Me desintegró el tren, güey. Me piso, güey. Por la chucha, cállate. Llego colgado, güey, Edgar. Pégale. Gané, güey, gané. No, güey, está colgado el conchetumare. Ahí, míralo. Ah, el dos culiao, no sé. No entiendo esa fascinación del gusto y la pichura, güey. Y que hace ahí tres años, güey. Mira, Edgar, también está escondido el culiao. Está ahí. Están los dos haciendo la misma, güey. Ahí está. Mira, mira, Edgar. Apareció. Pinché, tu madre. Atrás tuyo. Chaco. No veo. No veo. Me caí. No, no. No. No, no, vuelve. No, no podía, güey. No, no puede. Tienes que pillar al último. Espérate ahí nomás. Yo me suicido. Espérate. No, viste ahí, güey. ¿Qué hiciste, güey? Me caí, güey. Se descarrila este vagón también. No se descarrila nunca, güey. Están los dos culgando en el tren. En serio, güey, ¿de dónde está el botón este que muestra la gente? Tal vez que todavía están informando por Instagram. No, quedan ustedes dos. No, no, quedan ustedes dos, no. ¡Oh, está cayendo piedra, cacho! Está cayendo piedra, cacho. Está cayendo piedra, cacho. Vieron derrumbe en cualquier segundo. Hoy sí se ha descarrilado esta, güey. No, no, fue ahí. Afirmate, güey, afirmate. No, lo piso ahí. Ganó el caimento. Ganó el caimento. Se pegó con las piedras, pobrecito, güey. ¿Dónde está para el caimento? No se, parece que estaba atrapado entre medio el tren. Oh, ¿te gustó esa? No, tírate, güey, tírate conmigo. Ven pa' acá. Espérate. ¿Te podré tirar por esa cuestión de ahí? Ahí. ¡No! ¡Estamos usando de mí este enfermo! Yo solo soy un otaku estándar, güey, de 15 años. Conche tu pares. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, no te gusta! Toma, conche tu madre. Se tomó un vaso. ¡Oh! No, usted, ¿dónde vas? Bueno, y el vestido creo que está ahí... ¡Oh! 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 ¡Me está poniendo el puto en la cara! ¡Te juegas! ¡Coco quieto! ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo se sale de esta mierda. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡No! Estoy... ¡Ah, Pikachu sale! ¡Me está pateando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, maricón, güey! No, se aprovechó de la situación y me puso el pene en la boca. Les estoy contando a ustedes porque son mis más cercanos, así que se los cuento a ustedes primero. ¡Quiero detencer este miel a ver, tío! Lo intenté una vez y no me resultó. ¡No, no, no, no! ¡Quiero saltar! ¡Eche tu madre! ¡Chico, por la chucha! ¡Te lo dejo después! ¡Le saqué la mierda, güey! ¡Uh, lo hizo! ¡Ah, más flaco en chiquitado! ¡No, llegó! Tiene las megas mecánicas, güey. ¡Cuidado! ¡Le adiesto! ¡Esto! ¡Cagó el doc! ¡Cagó el doc! ¡Cagó el doc! ¡Oh! ¡Weón! ¡No, mafla! ¡Mafla, quedaste culgando! ¡No, conchetumare, güey! ¡Ganaste, güey! ¿Cómo lo votaste a todos, güey? Al bestia no lo vote. Al bestia se cayó solo. Tenía la A y yo ahí C y después no lo escuché. ¡Oh, que nos cae el sensei, güey! ¡Te la voy a cagar! ¡Conchetumare! ¡La Beyblade, güey! ¡Mira, tú estás tirado en el piso, güey! ¡Tres, güey! ¡Tres, güey! ¡Tres dos pa' acá, güey! ¡Yo me los llevo! ¡Toma! ¡Estás knockado, estás knockado, güey! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡A los patés, güeyón! ¡Toma, conchetumare! ¡No me suelta, chuchesumare! ¡Déjame! ¡Déjame pegarle a este güey! ¡Está atacado, Nicolás! ¡Déjame pegarle a este güey! ¡Es que no se suelten mío al bestia negra, güey! ¡Ah! ¡Y se va! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Se lo regalé! ¡De ahí, agárrenlo! ¡Pero qué querés, qué querés, qué querés, qué querés! ¡Un conflicto, qué querés, qué querés! ¡Estás vivo! ¡¿Cómo, güeyón?! ¡No, culiao! ¡No, culiao! ¡Te vuelvo! ¡Te vuelvo! ¡Te vuelvo! ¡Una que es lujero! ¡No, gelbo! ¡Cómo, chuchas, güeyón! ¡Tírate para allá, mierda! ¡Lulero! ¡Qué lulero, loco! ¡Ya, conchetumare! ¡Qué tal lulero! ¡A la voleora de carne! ¡No! ¡Siempre con su cara! ¡De la barba, no, maricón! ¡Que no tengáis barba! ¡No es mi culpa! ¡Ven pa' que culiao! ¡Va a revortar, Doc! ¡Revórtame, po! ¡No, no, no, no! ¡Ahí están! ¡Van cagaron todos los culiao pa' dentro! ¡Pa' dentro! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué inconsciente! ¡Oh! 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 ¡Míralo su, míralo su, míralo su, míralo su! ¡Míralo su, míralo su! ¡Yo voy pa' "-Lopo, míralo su, míralo su!" ¡Mira cuó arranca el su, mira! ¿��게요 su jew? ¡No, no entiendes si fue pacífico, güey! ¡Yo, trabajo! ¡Cossito pacífico, güey!. ¡Ah, dónde hiero? ¡Los, la conchetumare, güey! ¡El Mafザ grace ya está de ganador ahí! ¡Sí, ahí está! Se tiró a la otra Salió de una y se tiró a la otra Oye no Dale Edgar Un codazo hermano Un avión puesto Agárralo No No te crees Fue el limite Estaba agarrao tambien Oh este conchitumare se salvó El Jaime lo lanzó Y sobrevivió no se como conchitumare Y bueno no entiendo Es que no entiendo tiene unas técnicas ocultas Chitenguin le dicen Chitenguin El chitenguin le dicen el culiao Déjame pegarle weon Estoy inconsciente ya weon Quiero pegarle este verdecito Y no se deja weon Por que no se deja golpear Ahí esta Ya te lo dejé inconsciente bebe Pa te va otro No se weon Cabezazo no jutsu y la conchitumare weon Calmao No Ooooo Si tiene cheat Tiene cheat Confirmado Lo acabo de ver Lo acabo de ver Teletransportandose Que a conchetumare Pégale tontoña pégale Miren se lo tengo aqui regalao Miren miren ahi de piñata se lo tengo Sueltame conchit Sueltame conchit Deje que le pego Deje que le pego Se lo dejo suyo Jajaja 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 No haciendo na Ay weon Buen pal agarre Mira 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 como se agarra Mira Jajaja Tato bajo contra el tranquilo Jajaja Jajaja Tira con a Si estoy mirando como se agarran a combo Jajaja Que veni Aaaaaah Que la van guleado Mira la agarró conmigo Oh perdon Ya ven Si se me dan los dos mejor Asi dejamos de hinchar No espere se me equivoquee objetivo Jajaja Muere Agarra las patas Muere Lo tengo No Lo tengo Pégale pégale Noquealo weonau No Pero que hasta a mi Jajaja Pero como me quedan todos mis golpes weon Si son los golpes mas precisos weon Bueno no le puedo pegar Tiene como Tiene como un buff antes de mi golpe Fue una pelea dificil Se logro Fue una pelea complicada Se gano Gracias gracias Para eso somos los campeones Para eso somos los campeones Para eso somos los campeones Ay no esta etapa de las pichulas weon Yo no puedo matar al dog Pero yo si Ooooo La mega longa weon Pero mejor en realidad Creo que quedo a 4 puntos la victoria Por si acaso Asi que estoy a 1 Don Nicolás A 1 de ganar Ooooo Ooooo No puedo weon Tiene mucha fuerza Ooooo Por que termino pegándole siempre mal eh Me rindo Me rindo Me rindo Tenia un complejo con el Mafla Me rindo Me rindo Me rindo cochino conchetumare Me rindo No entendí la wea perro culiao No weon No weon No esta aqui en la hierra nunca hay paz No es culiao hijo de perra weon Nunca hay paz No se la come moco Sensei lo tengo weon Sensei es mio Casi le veo con la mas hardy weon Sensei Sensei corre Es por que chocamos barba weon No se weon Me ocupa un poco cudo Este weon tiene mucha fuerza Este weon tiene mucha fuerza Mira donde esta metido weon Voy darle unas patas Estas pegando como los caballos Es papel a la del salto Tomalo y es papel a la del salto Ay ay Nooo Nooo Estoy bien estoy bien Bueno weon Ahi esta Me esta regalao weon Esta tirado en el piso Es que yo soy inevitable Mira el culiao Ya ven pa'ca Va a terminar tirando empate por ti Sueltalo Sueltate del tubo maricon Sueltate del palo conchetumane Obligame perro Obligame perro No lo puedo sacar weon Se agarro weon Se agarro Ahi esta ahi esta Oh que wea paso Te volví a agarrar el conchetumane Ahi esta ahi esta Lo tengo Vamos culiao No se estoy No lo dejes subir No lo dejes subir No lo dejes subir Lo tengo lo tengo Lo tengo Pero mafla No te tiré un poco Conchetumane Puta Pero mafla ¿Por qué mafla? ¿Por qué te tiraste weon? ¿Por qué lo hiciste weon? Espérate Va a ser la gran hype Pero mafla Pero mafla Pero mafla Pero mafla Pero mafla ¡Ganate weon! El mafla no quiere ganar No quiere ganar el mafla Uy esto yo voy a ganar Vamos Vamos Campeon Campeon Ahora poco al Nico Esta es weon Joan a alejar de ti ratón No lo vayas a ganar Yo me voy a ir de ti Por ultimo gato yo O no espera ese tiempo que no gano Debería ganar yo mejor Te voy a ganar Osea falta una po Aaaaaa Ahora ahora agarralo weon Esta de mierda Yo voy a hacer la técnica del best Voy a agarrar esta wea Y nadie me va a soltar de acá Me esta tratando de robar los cuadernos En la mochila Me esta tratando de robar los cuadernos Tontoña Nooo Adios Me tiene agarrao A ver si ahora sigara el mafla por qué tiene tanta fuerza ese mono juliado verde con el cabro chico hulk que hueá pasa 1v1 en alto el técnico está al otro lado voy a buscarlo en una pelea pendiente de esta suéltalo suéltalo es mío es mío este culiao Coche de bares Que we... Puta el Nico Uhhhhhh me va a matar Gracias Don Edgar Oooooooooo Cooch de bares Puta weon me quitaron la victoria El mas flacense se lo merece mas en todo caso Quédate conmigo Puta la wea Oooo No, estoy colgando, quedé colgando aquí, weón Mafla No, Mafla sensei, es que usted se lo, usted por la trayectoria, usted se lo merece por su trayectoria Por su trayectoria, Mafla sensei No por otra cosa, porque el pueblo lo pide Hola Nico Pero deja el 1v1 No, jajaja, pero Mafla sensei Ustedes ganaron la victoria del 20, ¿no? Mafla sensei, déjeme Esto yo lo hago por usted Oye, weón, hasta dónde vamos a llegar, oh, hasta dónde vamos a llegar, más o menos Vivo Vivo ¿Vivo? ¡Qué bueno! ¡Qué Dios! ¡Me da igual! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Totalmente mereció Pero como mierda weón para nada regalada la victoria merecido grande donde no se ha picado dos te ganó no se lo digo en serio el mafla me se te va a ganar no te ganó no se ha picado